Hola tíos, soy Batman y aquí les presento mi cara Aquí se les saluda Batman, soy yo Miren chicos, se acuerdan de un único Batman, saluda Hola, soy Batman Se me caí ¿Puede volar? Creo que sí, puede volar No, no, Batman vuela No, no vuela A veces sí vuela Pero con un jetpack Un Batijetpack Casi no se alcanza a ver Tengo un muñeco Que me compré en mi cumpleaños ayer Que lo cumpleaños ayer con mi padre Aquí está Feliz cumpleaños Batman Hola muchachos Desde tu lado, el caballero oscuro El caballero de la noche Un saludo para todos Muchachos Qué opinan Esto sí está increíble Miren mi cara Mira la cara Mira la cara de Batman Bueno, ya la vieron Ya está el diseño Y ahora les muestro El Joker Hora de destruir a Batman Hora de destruir a Batman No, no me mates El Guasón llega A robar el banco Aquí está El Guasón Saludos Esto ha sido por hoy Dele like pulgar arriba Si les gustó Y si te pareció una basura Dele pulgar abajo Y bueno Hasta la próxima Adiós Soy Batman Y las despide el caballero de la noche Gracias a ti Gracias por ver el video.